Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Kia Stanger Tribute Edition y como dice aquí el título, el adiós del Kia Stanger en edición limitada. Bueno, como sabemos la producción del sedán GT de la marca automotriz surcoreana Kia terminará cuando se completen los mil ejemplares con esta versión especial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Kia Stanger es maravilloso, es todo un coche GT de profusión trasera o integral que posee un chasis perfectamente afinado, una estética cautivadora y una sección interior atractiva y bueno. Fue uno de los primeros vehículos diseñados por los talentos que Hyundai Kia reclutó procedentes de BMW y se nota una pieza fantástica y bueno, por desgracia no importa lo fantástico que parezca este coche, el cambiante mercado automotriz volcado en los crossover y que cada vez margina a las berlinas con estilo a lo que hay que añadirse la transición a los coches totalmente eléctricos significa que la corta vida del modelo Stanger llega a su fin y bueno, pero antes de que termine su, antes de que finalice su producción, la marca Kia lanzará un acabado final llamado Tribute Edition y bueno, tan solamente van a existir mil unidades para todo el planeta y todos ellos poseerán el mismo color gris mate con pinzas de freno en color negro marca Brembo y llantas igualmente de color negro y bueno, la sección interior se presenta en piel color terracota con apliques en su salpicadero imitando a la fibra de carbono y bueno, cada ejemplar irá, estará numerado y su precio aún no fue revelado pero seguramente cueste algo más que el modelo Stanger normal y bueno, lo cierto es que es una pena tener que despedir a este coche, fue un modelo inesperado, un sedán de producción trasera con prestaciones interesantes y el cual es un shock cuando procede de un fabricante más bien conocido por coches económicos y su largo plazo de garantía de 7 años y bueno, el Stanger llenaba un cierto lugar pero parece que no atrajo al suficiente público como para justificar la continuación de su existencia y bueno, como sabemos la marca Kia afirma que el espíritu del Stanger vivirá en otros automóviles que lance con el logo GT una pena que este coche no pudiera aguantar algunos años más y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao